Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo informativo, en este caso sobre el Ultra Hardcore por equipos. Va a ser un vídeo muy cortito, le voy a explicar más o menos a qué va a consistir y bueno, comentar que aún quedan dos plazas libres porque ha habido dos bajas de última hora y por eso pues aún no se ha grabado. Si va a grabar esta semana, pero pues eso, ha habido dos bajas y hemos decidido pues aplazarlo a la semana que viene por si hay alguien que quiera participar. Es importante que si alguien quiere participar pues utila el canal, utila la posibilidad de hacerse uno y subir su punto de vista porque al ser posible pues nos gustaría tener todos los puntos de vista cubiertos porque no sé, siempre puede pasarle algo a alguien, el otro no estar presente y bueno, si alguien llega hasta la batalla final por ejemplo y muere su compañero y justo esta persona lo está grabando pues también se perdería algo bastante bueno. Así que bueno, voy a comentaros, el mapa va a tener un tamaño de 2000 por 2000 y tanto el Nether como el Overworld van a estar ya precargados. Hemos usado un plugin que precarga los chunks y bueno, ya estarán precargados y el mapa pues no va a ser ni muy grande ni muy pequeño. 2000 por 2000, si son cuatro equipos al final pues yo supongo que algún equipo llegará a verse o más bien si no se ven directamente van a ver pues señales de que ha pasado el otro. Y bueno, en caso de ser cuatro equipos saldrá de equipo de una esquina y si no pues dos equipos cada uno de una esquina y el otro pues del lado superior o algo así. Más o menos para que tengan todos la misma distancia entre unos y otros. También el plugin de Ultra Hardcore que vamos a usar el mismo que usan los de Minecraft y en UHC España, el de Gouden, pues cambia algunos crafteos para hacerlos un poco más complicados. En primer lugar tenemos el de la sandía dorada o melón dorado como queráis llamarlo que en vez de hacerse con pepitas de oro rodeándola pues se va a hacer con un bloque de oro. Luego tenemos también cambiado el de la zanahoria dorada que en vez de hacerse con pepitas se va a hacer con lingotes también. El captura de la manzana de oro va a seguir exactamente igual con los lingotes de oro. La manzana de bloques también. Luego como adición gracias al plugin vamos a tener la cabeza dorada. La cabeza de oro se consigue cuando matas a un jugador o un jugador muere a causa de un mob o lo que sea pues golpeará la cabeza y si otro jugador la consigue y la rodea de oro, consigue la cabeza de oro. Que a todos los efectos tiene los mismos efectos que la manzana pero recupera más vida. Y bueno, la imagen va a ser así, va a ser una manzana, no a parecer una cabeza de oro. Luego, ¿qué más? Está desactivada la poción de regeneración. ¿Por qué los gants no van a dropear la alarma de gants? En vez de la alarma de gants, dropearán oro. Esto lo hemos hecho así porque la poción de regeneración pues es que está muy fuerte. En cuanto te haces una de esas largas recuperas toda tu vida y aún te da para seguir. Porque dura muchísimo y recupera bastante ántimo bastante decente la vida. Los que habéis visto mi ultra hardcore en solitario lo habréis visto. Porque yo no jugué con estas normas. No simplemente con la no regeneración de vida. Posiblemente la siguiente vez que juegue uno pues lo haga de esta otra forma. Así que bueno, comentar esto. Y que hay tiempo hasta en principio el domingo a las 23.00. Hora peninsular española para inscribirse al ultra hardcore por equipos. No es necesario tener un canal muy grande. Simplemente que se tenga la posibilidad de grabar la vista que se grabe y sobre todo que nadie abandone. Una vez te has metido dentro y hemos empezado a grabar, se va a grabar todo el tirón y que nadie abandone por muy mal que le vaya. Porque queremos que esto sea mínimamente serio. Y nunca se sabe lo que puede pasar. Igual empiezas muy mal y luego pues vas para arriba. ¡Claro que sí! Tenía que llover. Así que eso. Igual empiezas mal, como después vas para arriba. El que iba bien después empieza a ir mal. El ultra hardcore es lo que tiene. No le generas vida y de repente pues no sé. Te puedes tener un creeper al lado. Puedes tener problemas en el nether. O un encontronazo con otro equipo. Y tener que salir huyendo casi muerto. Así que bueno, en principio la serie creemos que podremos empezar a subirla para finales de agosto. Porque claro, queremos hacer una intro y claro, aún no sabemos los equipos. Porque los equipos van a ser equipos de dos y se van a decidir justo antes de empezar. Diez minutos antes. Va a ser aleatorio esto. Que entonces los dos compañeros van a tener unos minutos para hablar y para empezar a diseñar su estrategia inicial al menos. No lo hemos hecho ahora, lo de tirar los equipos o que la gente lo clara por sí mismos. Poniéndose de acuerdo. Porque tampoco queremos que... Llegar todos con los equipos ya formados. Una estrategia bien clara y practicado. Porque quieras que no, que estés solo con tu compañero practicando en un mundo. Pues ya más o menos vas viendo por donde pueden ir los tiros. No, lo que queremos es que sea lo más complicado posible. Pero a su vez que no sea tremendamente complicado. Por eso hemos quitado al final el boss que íbamos a poner. Iba a ser solo PvP. Y el boss hemos decidido dejarlo para la siguiente ocasión. Que en estos momentos iba a ser un dragón al final. Que pena, yo votaba por el Wither pero me quedé un poco solo. Y bueno, esperemos que disfrutéis muchísimo de cuando subamos los vídeos. Tanto como nosotros vamos a disfrutar cuando lo grabemos. Y esperamos que quede una temporada bien chula. Porque sí, esto lo vamos a repetir. Porque a todos nos gusta el ultra hardcore por esto de que nunca sabes lo que te va a pasar. Hay tensión. Y bueno, además si es con amigos y en equipos, pues mucho mejor. Así que bueno, voy a ir dejando este vídeo por aquí. Y en breves, pues supongo que subiré Survival. Que lo tenía un poco parado, esta semana he tenido bastante trabajo. Que tengo que empezar con la granja de Enderman y pasearme un poco por el Nether a ver donde hago la de Wither. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!